Esto, Carmele, y empezamos. Muy bien, pues entonces vamos a comenzar y voy a compartir una pantalla. A ver, un momento. Vamos a compartir pantalla y hoy va a ser una presentación un poco que seguramente... Compartir. Creo que me veis ahí, ¿no? Lo estáis viendo. Sí. Y bueno, vamos a presentar esto. Bueno, he utilizado nada menos que una conferencia de hace 10 años. Para que veáis que esto es dinámico. Lo único que se nota que está un poco obsoleto es algunos aparatos que aparecen. Es una conferencia ante el Grupo Vasco del Club de Roma, a la cuya junta pertenezco hace años. Y vamos a utilizarlo para presentar un poco el marco. Entonces, hoy voy a detenerme un poco más aquí porque la parte práctica tenemos que hacerla, pues, un poco más de curu, ¿no? Bueno, esto se programó, aquí lo tenéis, nada menos que en septiembre del año 2011. Bueno, y era para mostrar... Es un grupo sumamente cualificado, es gente directiva y demás. Es una gente que les gusta hacer análisis de prospección de futuro. Y yo insistía en que, en esa realidad digital que nos envuelve, que nos envuelve hace 10 años y que nos envuelve desde tiempo atrás. Aquí hay una serie de, incluso en aquel momento tratábamos de señalar algunos términos, algunos conceptos. Y yo creo que pueden ser interesantes también para este trabajo que ahora avanzamos, ¿no? Bueno, hablamos también de generaciones. Aquí yo, como son más o menos amigos la gente que acude y demás, he utilizado fotos que... Esta es mi hija, mi hija que tiene ahora 30 años menos que yo, 37 años. En aquel momento ya utilizaba BBC Accord, era uno de los primeros orderos que llegó a... Y esta es mi hija mayor y este es mi nieto mayor, que nació con el iPad en el año 2010, acababa de nacer. Tenía menos de un año aquí y ya estaba, como veis ahí, interactuando con una tableta y demás. Con algún humor, si queréis. Voy a ir un poco rápido, tal vez. Entonces, bueno, realmente cuando hablamos de nuevas tecnologías, en el año 50 existían tecnologías de la información. Esto Javier lo sabe. Bueno, pero es que además hemos vivido con ellas. Y yo aquí hacía un poco desde la nostalgia hacia el futuro, ¿no? Yo en los años 60 cursaba primaria, secundaria, era discente, o sea, alumno en la universidad, al 75 empiezo en la propia UPV, estuve solamente 10 años porque no pedí la excedencia, etc. Y esta era la escuela, esta es mi escuela. Este soy yo, aquí abajo creo que soy yo. Bueno, la verdad es que lo hemos recuperado muchos años después. Y esta era Escolatios de Bilbao. En una de las clases que llamaban de primaria porque en el resto ya no había maestros. Y aquí había una maestra, una de las tres, que nos enseñó a poner la fecha. A mí todavía cuando pongo la fecha me sale el año 59. Bueno, en el año 75, que yo acabo ya físicas y empiezo en la universidad, todavía estaba haciendo la mili. Porque era una parte de mili antes en el servicio militar y ya en aquel momento aparece este primer mini ordenador que se vendía, que fue un éxito. No tenía pantalla todavía, pero este, el Altair 88, 80, que costaba sobre mil dólares. En la época en que Franco va a muer, etc. No, no estábamos ahí haciendo mili. Y en el 81 compramos los primeros ordenadores que llegaban a Bilbao, que se vendían en tiendas de electricidad. En el año 85 ya había artículos sobre el ordenador en el aula, habíamos empezado ya distintas experiencias, etc. Y en el año 85, estamos hablando de hace 35 años, pues ya, de hecho, se adopta, voy a silenciar esta sala, se adopta los PCs actuales en el sistema educativo vasco. Esto es una decisión en la que yo participé, que yo lo coordinaba, y fuimos el primer sistema operativo, el primer sistema educativo del mundo que adopta PCs. O sea, ni Israel, ni Estados Unidos, que usaba mini ordenadores con terminales tontos, ni Japón, que usaba 8 bits con Fujitsu y demás, lo hace. O sea, esta era la realidad de nuestras escuelas. Ya en el año 2005, perdón, aquí se me ha saltado algo, 83, en el año 2005, por ejemplo, aquí, en aquel momento, se adopta en el 2005, se inventa el OLPC Nicolás Neuroponte, que está aquí, en una ocasión en que coincidimos, me firma en un ordenador. Este IPC, o sea, de alguna manera se dice que los PCs, bueno, una versión, era este equipo de abajo, que costaba 100 dólares, en realidad los países ricos los pagaban para los países pobres, lo adopta, ¿no? Y en el año 2010 ya surge los iPads, las tabletas, en el 2007 había aparecido el iPhone o los terminales inteligentes y esto hace que hasta los gatos interaccionen y los bebés con mucha más inteligencia, ¿no? Entonces, bueno, también es verdad que todo esto es para refutar esa idea de que son nuevas tecnologías, son viejas tecnologías, son más viejas que nosotros, los que tenemos 67 años. Y también la idea esa de que, lo que pasa es que se dice que es nuevo a lo que no existía cuando lo adoptamos, nos parecía, o que no existía en nuestra infancia, o algo por el estilo. Pero bueno, nada de nuevas tecnologías, sino tecnologías que son, tecnologías se puede decir, sí, es correcto, digitales, en el sentido es nuevo, pero está todo adaptado. Es verdad que el impacto de todo esto tiene muchas vertientes que no vamos a pasar a describir. En aquel momento, estas son fotos de la presentación del año aquel, de hace 10 años, pues los iPhones eran así de pequeñitos, ¿no? Y este es el iPad 1, ahora recientemente está la generación 8, el último que tenemos por aquí es la generación, esta es la generación 8 aquí, no sé si se llega a ver, reciente porque esto también, aunque este funciona perfectamente, el 1. Bueno, también toda esa otra idea de los nativos digitales, que los mayores no son nativos digitales, que los jóvenes son nativos digitales, en este momento se dice más correctamente que todos somos, o sea, somos, estamos moviendo, hay gente que ha nacido y ha tenido acceso desde su más tierna infancia, ¿no? Como decíamos de nuestros nietos. Pero más que nativos digitales, aquí hay quien dice, Jenny's Roca, que es un amigo también, que somos huérfanos digitales porque todavía nos falta, muchas veces, adquirir todas las competencias competencias digitales para todo ello. Y para ellos, para la gente joven también, esta otra cita, por la tecnología, no es parte, la electrónica no es parte de la tecnología, sino que es parte de su vida, porque lo han vivido como tal, y en ese sentido sí que es verdad que lo tienen más, es una tecnología ya naturalizada, que a nosotros parece una tecnología extraña, es que, y sin embargo, la bicicleta no nos lo parece, pero la bici es igual de tecnología y de nada natural, ¿no? Y por eso cuando a veces habla de internautas, internautas somos todos, ¿no? También. Y más que nativos, somos todos peregrinos digitales, porque es verdad que a todos nos ha correspondido ir haciendo, ir conociendo nuevos recursos, nuevas opciones, nuevas oportunidades, pues estas videoconferencias más generalizadas, etcétera, ¿no? Entonces, no es correcto eso de que no somos nativos, yo a veces suelo decir que el nativo digital es el que ha podido vivir todas las etapas de la tecnología, o sea, yo he programado en tarjetas perforadas, en miniordenadores, en ordenadores que lo dejamos en la universidad, los metían en la, digamos, en el terminal, lo mandaban a Madrid y al día siguiente te daban, al día siguiente te daban el listado de los resultados. Pero también es verdad que a veces se utiliza una serie de términos que son interesantes a comentar, como los, hay quienes son activos en Internet, o sea, ponen su identidad en Internet, y hay quienes en Internet solamente miran, observan, no en ningún sentido peyorativo. Se les dice o lurkers o merodeadores, gente que lee Facebook pero no dice nada de Facebook. Voy a quitaros de aquí algún sonido que se oye de fondo. Lo quito, a ver, los sonidos están quitados todos, me parece, ¿no? Bien, pues seguimos. Entonces, realmente, y tampoco antes había como una diferencia entre estar conectado y no estar conectado. Lo cierto es que en este momento todos estamos casi permanentemente conectados. Es verdad que en las generaciones mayores o muy mayores, en algunos casos o en muchos casos, todavía existe el tiempo de conexión y el tiempo de no conexión. Pero lo cierto es que llevamos relojes, que están permanentemente conectados. Entonces, este tema no es tanto ni ser nativo, ni no ser nativo, ni estar conectado o no estar conectado. También es verdad que a veces hay riesgos en lo que es la infoxicación. Oigo como algún esto de fondo, igual soy yo mismo o no. No. Bien, pues seguimos. José Agustín, es una conferencia de hace 10 años, pero es que vale perfectamente para esto. Y vamos a seguir utilizándola, si os parece. Bueno, entonces, bueno, esto es importante. Yo en aquel tiempo estaba más centrado en el tema de educación, pero es que la educación es un aprendizaje a lo largo de la vida y seguimos en proyectos, digamos, de educación. Y la educación, en definitiva, a veces no lo son plenamente conscientes, algunos ni algunos educadores, es el cultivo de la identidad. Y la identidad en este momento debe tener una dimensión digital. En el fondo, persona, ya sabéis que viene del griego, pero del latín, y es del personare, y es de las máscaras que se utilizaban en el teatro, máscaras diferentes, que además de la función de identificar al personaje, servían para resaltar la voz del actor, eran actores todos hasta las que hacían papeles femeninos, hasta quienes hacían papeles femeninos. Por lo tanto, la educación está a lo largo de la vida y el cultivo de la identidad es también de la identidad digital y no digital y analógica, si queremos. Es algo esencial. Nosotros tenemos que mantener a las personas a cualquier edad plenamente cambiando, evolucionando, mejorando, aprendiendo, siendo personas que van cambiando, que se van diferenciando. Por eso los mayores somos también tan diferentes como colectivo. Y bueno, aquí también se hace una reflexión que es interesante, porque a veces lo que figura en el carné de identidad es curioso porque lo que nos define en esta película maravillosa, adiós, pequeña, adiós, hay una voz que dice que lo que más nos define es algo que no hemos elegido, porque al final viene nuestra edad, el año que nacimos, el día en que nacimos, nuestro nombre, apellido, nada de lo que, dónde hemos nacido, etc. Incluso, en fin, nuestras características físicas. Y sin embargo, es que es un tema interesante, lo que es más relevante y lo que mejor nos identifica es lo que hemos elegido, lo que hemos optado a lo largo de nuestra vida. Y por tanto, también tenemos que tomar decisiones correctas y eso es lo que debiera parecer en el DNI, pero bueno, para que sean elementos más o menos constantes, aunque en este momento ya sabéis que hay gente, bueno, que naturalmente tiene la opción y es no solo legal, sino legítimo cambiar de sexo o incluso hay quien ha reivindicado esa historia de un alemán que pidió cambiar su fecha de nacimiento, su año, porque decía que le discriminaban por mayor y que él no tenía la edad cronológica, pero bueno, ese es una especie de chiste. Pero volvemos con todo esto, con ese concepto de identidad cambiante y de identidad que tiene que proyectarse, que tiene que compartirse, también de esta vía, modo digital, no porque quizás hace 20 años, lo digital, yo en EITB cuando estuve de formación fue del año 91 al 98, en aquel momento empezaba a haber un internet más o menos útil y entonces empezaron a documentar las películas, eso que sigue haciendo Félix Linares lo aprendió allí y a documentar, pero en este momento es que esto no es una opción, nuestra parte digital es algo obvio, incluso hay gente que está previendo ya en sociedades un poco más avanzadas, en Estados Unidos o en países nórdicos, alguien que quiere ser un diseñador gráfico que le digan, tú que dibujabas hace 20 años, cuando eras una niña o un niño, o sea que incluso hay quienes dicen que ese portafolio, esa reserva de cómo te has ido proyectando, nosotros los abuelos, yo aquí tengo unos cuantos dibujos hechos por mis hijos o por mis nietos y demás, pero es que esa identidad de qué eras, cómo pensabas y demás, tiene un cierto valor. Eso que no sirve para las personas mayores, porque tenemos que construir nuestra historia, es decir, una de las grandes necesidades de las personas mayores, muy sentido es que alguien recoja mi historia, y a veces estamos con las batallas del abuelito y tal, o de la abuelita, y ahora tenemos modos de, incluso en un país, en una realidad bastante ágrafa, que escribe poco, de contar y de recoger esos testimonios y aprender de cómo era el pasado y cómo hemos llegado hasta aquí, desde nuestros predecesores hasta ahora. Entonces, la identidad digital no es sólo para ser visto, es también, a ver un momento, voy a ocultar esto, para que veáis bien, yo creo que ahora estáis viendo todo el texto, me parece, bueno, la identidad no es sólo lo que se vive, sino sobre todo lo que se hace, ni lo que se opina, más bien lo que se practica, y por tanto, hay que contar lo que se hace, es una necesidad de, y no sólo de la gente que quiera, bueno, ser más o menos exhibicionista, es que si lo que hacemos no se cuenta y no se lea también para cuando desaparezcamos, pues es una pérdida humana, porque perdemos la singularidad de cada ser, de cada persona que ha tenido un recorrido a lo largo de la vida y demás. Bueno, aquí no vamos a entrar mucho en detalles de estos, pero cuando se habla de redes sociales, y esto ya entra dentro de un poco de la materia, redes sociales han existido siempre, igual sería más correcto decir redes sociales digitales, o sea, Twitter y redes sociales es nuestra red de conocidos, de amistades, de vecinos, de todo lo que se quiera, siempre hemos estado, y entonces las redes sociales, no vamos ahora a entrar mucho en detalle, incluso se decía que la teoría de Durban, este número de Durban que figura aquí abajo, que figura abajo, es que cualquier persona puede conectar con cualquier otra persona del mundo, o sea, imaginemos que queremos conectar con John Biden, pues hace 50 años se dice que hacía falta a 6 personas, pues conocemos a, alguien conoce igual hasta el Lendakar, y el Lendakarí conoce a no sé quién, no necesariamente político, a una persona que está allí y finalmente con 6 saltos de personas se llega hasta allí, en el año 2011 ese número de Durban se había reducido a los 3 grados de separación, seguramente alguno de nosotros conoce a alguien que conoce a alguien que puede llegar al Papa, o a quien sea, o a un chino que vive en lugares de los más remotos, este es el poder también un poco de esta nueva sociedad, de esta nueva realidad, entonces aquí también esto era en un ámbito, esta conferencia era más en un ámbito sobre todo profesional o empresarial, y entonces ahí se hablaban un poco de redes distintas, hay una red propiamente profesional que se habla más que es LinkedIn que conocéis, que conviene tener y que como jubilados conviene seguir diciendo que soy un activista en Agusiak o en Euskofederpen o en Agiljupens o lo que se quiera, entonces aquí hay una cuestión, hay gente que dice no, yo no quiero aparecer, pero es que tú tienes que aparecer, es como quien dice yo quiero que no se me vea en la calle, se te va a ver, tú puedes al llegar a un sitio a presentarte y decir quién eres o dejar de estar mudo y que la gente diga no, creo que es el mudo que vive aquí o que es no sé quién, entonces la opción de estar o no estar en internet es un poco, es una cuestión falaz, es una falacia en el sentido de que si no estás otros dirán de ti lo que tú no quieres decir, la gente, yo conozco a gente que se niega por lo que sea, es una opción por supuesto absolutamente respetable, pero entonces lo que hace es que aparece que le pusieron una multa la diputación pone que fulánito de tal está pendiente de una multa y de ahí que los social media, esto como veis acaba en el año 11 porque esta es una presentación del año 11, pero que hay un largo recorrido de cuando aparece Twitter en 2006, como aparece, antes había aparecido en 2004 Facebook y como en este momento y esto acaba aquí en el 2011, porque esto viene así y acaba en el 2011, como en este momento el mayor país del mundo es Facebook, o sea, Facebook tiene, bueno, ya no sé la cifra actual, pero tenía 1.800 millones de usuarios activos, entonces, Facebook, si lo hubiese logrado que se han opuesto a luñas y dientes, todos los bancos centrales y demás, imponer su criptomoneda que era la libra, que seguramente lo conseguiría al final, pues, con gastos sin cambio y a escala de todo el mundo, pues hubiese sido también una, algo muy, muy diferente y esto son las redes sociales, hay quien dice, no, a Facebook no, porque Facebook es la discoteca, es un poco el lugar donde te encuentras con tus viejos compañeros del colegio, no, no, Facebook, Facebook es el mejor modo de recaudar, o sea, fundaciones como Ítaca Escolapios que preside mi hermano que es Escolapio el que está en Brasil y Bolivia, o sea, trabajan en tres continentes, África, América y Europa y recaudan a través de Facebook, porque, porque, ¿cómo lo va a hacer? ¿Qué va a hacer? A través de la Cucha Bank, o sea, a través de Kir, y además con proyectos distintos, o sea, hay que estar e incluso en este mundo digital, los mayores tenemos que estar conectados en UDP, en EUSCOCEAPEN, por supuesto, en UDP, en H, pero incluso a escala todavía mayor. Bueno, aquí no vamos a entrar mucho en detalle porque esto es muy interesante pero hay poco tiempo, ¿no? Y a veces las redes sociales también es verdad que hay quienes las convierten en una secta o en una religión, en fin, también hay gente que vive para las redes sociales, esto digitales, siempre gotizas redes sociales digitales, el mercado de Berrica es una red social importantísima con siglos de antigüedad y que funciona, pero las redes digitales son unas herramientas muy potentes que no se pueden ignorar. Entonces, aquí también no vamos a entrar mucho en detalle pero si hay alguna, la pregunta que hace Twitter, aquí, fijaros, aquí tenía 3.000 seguidores y ahora creo que tengo 14.000 o algo así y luego en alguna otra, es decir, todo esto es sumamente cambiante, esto era listas, esta era una forma de Twitter muy antigua pero Twitter pregunta qué está pasando o qué estás haciendo en este momento y Facebook pregunta en qué estás pensando. Lo cierto es que esta realidad digital a veces, o sea, coexiste, lo que éramos o no coexiste pero y a veces es una realidad paralela y alguna vez os he contado que en las reuniones de bloggers, por ejemplo, ponemos lo que se llama un backchannel que es una pantalla es con la presentación como esta que tenemos aquí pero en paralelo si hay mil personas viéndolo en presencial o en remoto la gente está tuiteando una etiqueta. entonces hay otro debate paralelo en vez de cuchichear con el vecino de al lado lo comentas tus reflexiones al hilo de la ponencia y ese debate en paralelo tiene a veces más valor porque hay más inteligencia en todo el auditorio que en el panel de expertos por muy expertos que sean. Entonces Twitter es algo esencial os comentaba hace poco que en este momento la toma de poder el traspaso de poder entre Trump y Biden se hace no por el traspaso del maletín nuclear que además por esta locura de Trump de no estar han tenido que hacer dos maletines lo que se llaman ellos le llaman la caja negra o lo que se quieran han tenido que hacer dos porque uno estaba hasta las 12 del mediodía era Trump el que tenía el maletín activado y estaba en Florida y sin embargo en Washington estaba tomando posesión Biden y a las 12 en punto se hace cargo del maletín. En este momento el traspaso de poder público se ha visualizado a través de la cuenta de Twitter que es POTUS POTUS es presidente de los Estados Unidos o sea cuando Twitter a las 12 en punto bueno le había suprimido esta cuenta y además también es un tema muy curioso que lo cuento ahí en el blog si queréis porque a Trump le traspasaron todos los millones de seguidores que había conseguido en su momento Obama pero sin embargo a Biden como no le han traspasado nada de lo que nombró Trump que logró muchos seguidores porque también tiene su público evidentemente y han tenido que hacer un cambio pero es curioso que en este momento las redes sociales esto de desdeñarlas es un error porque Twitter lo queramos o no existe y cuando uno se acostumbra no puedes empezar la mañana sin revisar tu Twitter porque tu Twitter el Twitter de cada uno es qué está pasando en todo el mundo qué es lo que ha pasado y los periódicos lo contarán 24 horas después o una semana después yo siempre cuento una bueno esto son datos antiquísimos fijaros esta toma de posesión de bueno la foto lo que se ve es que la gente que está haciendo fotos a su vez o sea bueno Flickr que es otro repositorio que sabéis que que lo tenemos activo en EuscoFederPen pero bueno Facebook en aquel momento 10.000 millones de imágenes esto ya ha quedado completamente desfasado pero no sé si veis aquí que el público a su vez está sacando fotos y cada foto tiene un cierto valor aunque el acto es el mismo y el instante es el mismo pero lo cierto es que cada uno tiene una perspectiva cada uno está contando una realidad o otra bueno luego aquí bueno esto es Linkedin que accede a 120 millones de usuarios 120 millones hace muchos años sobre el tema de Twitter bueno ya volveremos pero no quiero que se me olvide por ejemplo hay un caso que yo siempre lo cito en el blog lo cuento muchas veces que es el caso de Fukushima sabéis la central nuclear que con el tsunami de Japón entra en un gravísimo accidente nuclear y en 24 horas Twitter en un debate en inglés concluyó que no podría producirse una explosión nuclear un año después sin embargo periódicos no digo los locales nuestros New York Times periódicos del máximo nivel estaban debatiendo en portada puede haber una catástrofe un cataclismo nuclear en Fukushima Twitter en 24 horas dijo que no ahí intervino gente expertísima en el modelo de reactor de fusión que es el de Fukushima y dijo no se puede producir bajo ninguno o sea Twitter se adelantaba en años en meses en años a ese tipo de debates o sea que si no estás en Twitter conoces poco de la realidad y bueno aquí también esa identidad digital es muy compleja y aquí se pone en esta especie de margarita también se pone dónde tiene lugar la conversación que es la conversación tiene lugar en todo pero bueno luego también pues como hay plataformas de blogs aquí está la plataforma de blogs y aquí están las dos principales que esas se mantienen vivas esta no tanto que es blogger y wordpress o plataformas de por ejemplo de fotografía o plataformas de vídeo o de eventos etcétera bueno hay que conocerlo un poco a fondo pero no es tan importante aquí no voy a entrar mucho en detalle en estas ventanas que son muy interesantes porque hay algo que se llama en internet la extimidad la intimidad es un concepto que conocemos o sea o sea esto es estos cuatro cuadrantes son lo que solo yo sé y no quiero que se sepa el esta es el área curta esto es sin embargo lo que yo desconozco de mí o sea pero o sea que el área ciega es lo que yo no conozco de mí pero pero quizás si lo conocen desde fuera o sea es una metáfora compleja que os invito todo esto os voy a dejar en esta presentación si hacéis clic aquí os vais a un post que lo explica muy bien no tenemos mucho tiempo porque queremos ir a lo fundamental y aquí también aquí está hablando de nosotros se dice de 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 uno mismo pero uno mismo es una corporación o sea quien habla acerca de nosotros o no acerca de nosotros si hablamos de nosotros nosotros mismos pues lo hacemos a través de una de una web que es una homepage o de un facebook o de un blog pero si hablamos no hecho por nosotros de nosotros tenemos las citas si no hacemos si Eusko Federpen o las cuatro torres no hace un blog pues no hecho por ellos pero sí que hablarán de Eusko Federpen y también luego puede haber bueno pues situaciones distintas vale la pena ver esto un poco con detalle y entonces en definitiva lo que el consejo obvio es que hay que cultivar nuestra propia identidad numérica o digital numérica como dicen los franceses porque si no lo cultivamos lo harán otros y no es que sea más cierta igual tienen más razón porque nosotros somos mentirosos pero faltará una parte esencial que es como lo contamos nosotros mismos y esperemos contarlo bien además ajustándonos entonces esa identidad requiere que no sea publicidad porque las redes sociales digitales tienen más modos de verificar la información y por tanto nadie puede mentir mucho todo el rato esto que ya creo que lo decía Lincoln o Franklin o sea pero en las redes digitales el tiempo de mentir a muchos o a mentir mucho rato se abrevia bastante y entonces hay que esto se proponía pues para entidades grandes hay que producir un despliegue de la identidad digital ese despliegue pues hay que hacerlo a través de canales de vídeo hay que hacerlo a través de de bien identidad en Google o en Blogger identidades en otras opciones este vídeo por ejemplo prácticamente ha perdido mucho peso en este paso del tiempo y aquí también pues cómo se hace esto como en este caso una persona o una entidad debe tener una especie de ramificaciones donde está participando es fundamental estas vías profesionales para estar conectado profesionalmente o sea uno está muy seguro en su empresa sabe que va a estar siempre en esa misma empresa y por tanto puede descuidar esa vía profesional pero yo creo que ni un jubilado puede descuidar esta parte profesional porque hay que mantenerse activo y vivo y conectado entonces bueno esto requiere más tiempo por ejemplo aquí una identidad digital de una universidad entera de una universidad cuya community manager es Lorena Fernández Loreta Ur que es una que algún día le invitaremos a una mujer joven y entonces bueno como ellos también hace todo un despliegue inmenso en aquel momento como estaba y esas cartas de identidad y aquí está un poco esta imagen visual si tú no no tienes no refuerzas esta identidad digital pues quedas en la penumbra en la penumbra no quedas en la oscuridad porque alguien la atrae hacia él bueno aquí también esos niveles cómo se logra eso en las distintas redes pues es curioso hay redes donde hacer amigos es más fácil hacer amigos o tener intercambios es más fácil hay redes como esto es un poco más complicado donde la amistad es recíproca en Facebook a menos que sea una página en lo que son los perfiles si yo soy amigo de alguien ese otro es amigo mío pero sin embargo en Twitter es asimétrico yo puedo ser seguidor de alguien y él seguirme o no o viceversa y en LinkedIn ese enlace para tener muchos contactos significa que se requiere algo más que tener un contacto en común como sería en Facebook por ejemplo ¿no? porque ambos somos amigos de la misma persona o y más sería en Facebook o sea cómo esa red de contactos tiene un valor diferente en según qué red es un tema interesante que habrá que proponerlo más adelante también es verdad que hay otros hay riesgos pero vamos nosotros estamos tan infra representados en las redes sociales que riesgos tenemos pocos y oportunidades también pocas ¿no? entonces también una cosa muy importante es que esa identidad digital debe ser fractal que es una idea muy potente porque no solamente conviene que tengamos una funcionamiento en red en Eusco-Federpenco las territoriales sino que las territoriales tienen que tener un funcionamiento reticular y los centros sociales e incluso las personas que están al final las personas mayores que están al final deben tener también sus redes sus conexiones su identidad pues cristalina que cuando en un cristal que es el estado sólido cuando vibra una molécula eso se transmite muy lejos porque eso tiene una serie de efectos bueno también a veces ello puede permitir también esa financiación incluso a través de pequeñas aportaciones y toda esa dimensión o sea hay una conversación planetaria y estamos o no estamos bueno aquí yo me centraba más en aspectos empresariales o educativos y bueno es verdad que la imagen de la plaza Tatiana Men se produce en un momento en que no había twitter pero había un fotógrafo y en este momento en Irán en el 2009 había un tuitero que lo estaba tuitando esa realidad y eso pues dio lugar a esa primavera árabe etcétera alguna rebelión que por desgracia luego pues tampoco cuajó demasiado pero perdonad que abunde tanto y que insista tanto o sea lo digital está ahí subyace lo impregna todo nada es posible sin procesos digitales a veces alguien dice un libro un libro es algo analógico no un libro actual realmente es una desdigitalización el autor lo ha hecho digitalmente se ha compuesto digitalmente se ha preparado digitalmente y es verdad que en el último tramo se desdigitaliza y de luego se convierte en un objeto físico pero hasta los libros a veces la gente olvida que un tratamiento de textos y el propio Word lo tiene desde hace desde su origen que son muchos años dos décadas en las primeras versiones 35 años en alguna de las versiones lo importante de Word no es el formato de letras sino que Word es algo que casi nadie sabe puede permitir ordenar ideas y esto es lo fundamental y casi nadie lo sabe como mucha gente no sabe qué significa PowerPoint la gente lo usa y PowerPoint significa que pulsando la tecla de punto se apaga la presentación en cualquier PowerPoint que habéis usado toda la vida y que nadie sabe qué es el vía y era para que la gente en ese momento mirase al ponente en un PowerPoint esto no es un PowerPoint esto es una presentación en red no funciona pero eso es lo que significa entonces el mundo es líquido es más fluido es reticular no hay situaciones ya jerarquizadas sino mejor o peor conectadas y también somos una extraña generación se dice habitualmente se dice que los hijos están más conectados con los padres pero también es más exacto que también hay un funcionamiento un poco en U que hay personas mayores que han tenido más tiempo para aprender de la realidad digital y al igual que los más jóvenes y es la generación intermedia la que por estar profesionalmente en entornos no digitales pues quizás han estado menos han adquirido menos competencias de este tipo bueno aquí aprendizaje en red es fundamental y significa un aprendizaje para ser una persona de una forma donde el profesor no lo estoy haciendo yo mal lo estoy haciendo en un soporte convencional no hago más que hablar yo pero pero aquí también esto está escrito esto está escrito por mí en una revista que tiene imaginaos ahí que tiene casi 40 años y esta es la realidad en realidad internet se crea para esto internet surge de un proyecto militar norteamericano que se llamó ARPANET y que quería evitar que era un sistema enteramente centralizado como tenéis aquí había un superordenador central que tomaba todas las decisiones de lanzamiento de armas y demás entonces pensaron que si eso lo destruían en la guerra fría pues desaparecería todo entonces lo que pensaron es no vamos a poner muchos nodos en muchos sitios muy alejados que sean replicables que tengan una realidad fractal como es el ADN cualquiera de nuestras células podría aunque sea especializada puede saber elementos que son esenciales de todos nosotros y de esta manera surgió ese concepto de redarquía y nuestra realidad es redárquica en este momento bueno aquí posibilidades de los bloggers aquí nosotros como blogger en un momento dijimos vamos a entrevistar al próximo Lendakari y había esa contienda y había seis candidatos y los entrevistamos a todos nos concedieron y Barreche curiosamente estuvimos en la Juliadea en aquel momento no había concedido ninguna entrevista ni a la BBC a nadie estuvimos el mismo viernes preelectoral con Pache López en el Hotel Londres en pues estamos con la misma ropa en Donosky y luego fuimos a Vitoria y estuvimos y nos concedió una entrevista a unos bloggers que simplemente porque porque tiene ese poder ¿no? es verdad que este grupo que le llamamos política o política bueno es otra historia pero cuando hemos pedido oye queremos estar aquí pues se concede porque el poder de los bloggers hay quienes sí lo conocen y eso cambia las cosas y esa esa política aquí no hablamos de política ni partidista ni nada por el estilo pero es es más el centrarse en lo colectivo que no en lo individual centrarse más en en lo que se hace en conjunto que no a veces nos ha encontrado la guerra en función de sus líderes y la guerra mundial no le hicieron Hitler Churchill y Roosevelt o luego Truman o Stalin lo hizo millones de personas que murieron etc y entonces bueno aquí también este camino donde este es otro concepto importante lo local y lo global que a veces se juntan en una palabra lo local es fundamental y tenemos que estar conectados bueno y aquí vamos a ir un poco más rápido la broma esta que le dice el papá yo te sigo en twitter o sea que que estoy al tanto y este es el espíritu blogger perdonar a veces está tomado en un momento determinado pero el espíritu blogger nosotros tenemos que decir que los bloggers ni cobramos ni pagamos pedimos que nunca cobramos siempre una nuestras reuniones aunque sean masivas son nadie cobra pero también es verdad que si pedimos acudir a una sesión de algo tampoco pedimos que no nos cobran al igual que no cobran a los periodistas y el espíritu blogger es que todo el mundo ha asistido a eventos y ha participado como protagonista o como miramente testigo y que puede contar algo de esto y ese aunque sea en un tono subjetivo tiene un alto valor ojalá pusiésemos si los mayores contásemos lo que vivimos ahora y lo comparásemos con lo que hemos tenido oportunidad de vivir serían unos testimonios sumamente valiosos valiosos entonces bueno como la web surge con este físico que trabajaba en el CERN y una cosa muy interesante aquí la identidad corporativa antes fijaros las webs que teníamos de Euscofederpen o de Nagusiak pues daban mucha importancia al diseño daban también a los contenidos estáticos y la interacción era pequeña o nula y sin embargo en este momento en el 11 y en este momento todavía más lo importante es la interacción y los contenidos también pero el diseño es menos importante si hay interacción porque de esa interacción surge la capacidad de influencia la colaboración ese protagonismo y demás es una idea interesante porque antes un contenido estático una interacción nula y un buen diseño podría bastar pero si ya no basta y bueno aquí se habla también de otras realidades los cisnes negros digamos los mayores 2.0 o 4.0 que es el aprendizaje y el esa actividad enredada en red quiere decir conversacional entre nodos distribuida no jerárquica ni unidireccional colaborativa para co-crear conocimiento líquida que cambiante que siempre está mejorando que está en estado de beta permanente se ve que el estado beta es cuando un producto se prueba los beta testers y luego pasa el estado alfa pero aquí nunca se pasa el estado alfa porque nunca se logra la perfección abierto híbrido esa cultura muy interesante todo pero no hay mucho tiempo entonces aquí lo cierto es que nuestros centros surgieron hace tiempo incluso la educación que parece que de toda la vida no no la educación reglada apenas tiene 150 ahora 160 años no tiene más o sea todavía creemos que todo siempre ha sido así de siempre ha sido así nada por el estilo voy a ir un poco más rápido cómo esto cambia y vivimos esta oportunidad histórica bueno que esta es una diapositiva que igual tiene 20 años o sea ya es que es más que histórica cada vez tenemos que ser más conscientes de que tenemos dispositivos en el rocío sumamente capaces de de hacer posible todo este tipo de realidad y bueno hay que seguir atentos a lo que pasa por la ventana pero también lo que pasa a través de la ventana del ordenador o del del smartphone y bueno es verdad que que bueno es verdad que quizás hemos trivializado el uso los los juegos pues tienen un gran desarrollo ya sabes que la industria del videojuego es mayor su impacto económico que el del resto de la cultura el resto de la cultura cine teatro mundial y el cine mundial es importante en India en China en Estados Unidos en todo el mundo pues bueno es verdad todo esto pero también es verdad que hay realidades extrañas o sea en cualquier McDonald's tienes conectividad y en muchos centros sociales de mayores no tienes conectividad y por desgracia hay escuelas que todavía no tienen una buena conectividad y en cualquier McDonald's sí lo tienes hay quienes funcionan de una manera y de otra entonces bueno esto hay que también ese debate al alumnado hay que hablar a través de Facebook hay unas edades mínimas claro está pero la cuestión es que el alumnado el alumnado empieza dentro de 10 minutos Alexa me recuerda que en 10 minutos tengo que estar en el otro no sé si lo habéis oído que aquí está diciéndolo y bueno lo cierto es que los mayores y el resto del mundo están en redes sociales por tanto podemos estar o no estar pero pero es fundamental estar en ello y entonces también es verdad que hay veces teníamos una tesorera lo voy a contar así de mi confianza que se le pidió de un centro social muy competente que pasase las cuentas a Excel y nos las enseñaba el Excel y un día vimos cómo lo hacía y lo hacía de la siguiente manera ponía por ejemplo ingresos ponía gastos cogía la calculadora y restaba uno de otro y ponía saldo y le decíamos pero esto te lo hacemos automáticamente y decía no yo no me fío de Twitter no me fío perdón de Excel lo hago con la calculadora se fía de la calculadora o sea que hay que no solamente tener una web ya tengo una web no hay que cambiar el trasfondo de esa web vivimos una época de cambio un cambio de época hay que cambiar hay que hay que trabajar en estas esta presencia en redes sociales es inevitable en las redes sociales también no es publicar lo que quiero decir es entrar en conversación conteste lo que nos conteste entrar en el debate porque si no no deja de ser una propaganda más el debate se mueve en la red hay todo tipo de debates en la red está esa realidad local tenemos conocimiento de lo que sucede a escala muy cercana también a escala planetaria y hay que unir ambas realidades hay que hacer esa este es un buen amigo emprender es difícil pero ser emprendedor que es emprendedor en organizaciones cerradas como la propia administración o las propias realidades de mayores es todavía más difícil que lograr el éxito en el mercado y bueno la realidad también de los móviles cada vez es más importante todo lo que tiene lugar en los propios móviles en la propia movilización en la propia porque son cada vez más potentes cada vez más amistosos y también habitualmente esta es una imagen de un centro que un día visitaremos aquí en un centro tecnológico que es un centro de ciencia en el que participa el departamento de educación que os interesaría mucho que también presenta la realidad digital pero al no renovarse se quedó hace 20 años y la pregunta errónea que es esta que Kennedy planteaba también no es si esta presentación la pongo inmediatamente ahora es pública está en el blog hace tiempo es no qué es lo que puede hacer las redes sociales por nosotros sino es qué es lo que podemos hacer nosotros por las redes sociales cómo podemos mejorar esas redes sociales contando también lo que hacemos y quiénes somos y qué estamos intentando hacer y en qué nos gustaría colaborar y por tanto esa es la pregunta correcta es una época interesante tenemos que y no hay que esperar a que alguien nos financie esto es una película muy célebre esperando a Superman o que la administración llega y nos lo haga y además hay que aprovechar que esta transformación un poco tecnológica en el fondo es una transformación también creativa una transformación de eficacia de cultura etcétera aquí hay una imagen muy interesante que es pues después de un este es un curso de verano creo que en Donosti creo no no igual es de pero lo hicimos en un curso de verano también luego el profesorado cuenta cada uno ante la cámara que es lo que estaba haciendo si lo lanzo aquí este es un YouTube y se lanza y cómo comenzar y qué es ser blog y aquí vamos a un poco a entrar un poco en materia ser un blog es como ser periodista responder a las seis W en inglés el qué quién cuándo por qué para qué ha hecho algo hay que contar eso estamos haciendo esto dónde a tal hora para qué pues para lograr la visibilidad de las personas mayores etcétera cómo hay que hacerlo pues aquí también se comentaba esto es muy importante la cuenta de Gmail porque Gmail abría al mundo de Google el Google Reader también es algo muy interesante porque cómo se leen los blogs y los blogs se leen mal se leen mal porque la gente no tiene que ir al blog de Eusko Federpen uno tiene unos lectores que se llama RSS y entonces automáticamente yo sigo 1200 blogs y no voy tecleando 1200 direcciones sino que me van dando las novedades me van diciendo oye este ha publicado esto tal me enseña un resumen y lo digo lo voy a leer más tarde o no lo leo y aquí se ve una escalera una escalera de cómo está el grado de digitalización nosotros es verdad que ya escribimos documentos calculamos algunas cosas hacemos presentaciones y buscamos estamos en el cuarto escalón no leemos bien no leemos bien la realidad digital no salvamos bien y no escuchamos bien no relatamos este sería hay aquí como dos descansillos y la 2.0 sería este descansillo no conversamos y no coproducimos hacemos también ya producciones compartidas aunque bueno esta red de los cuatro va a ser algo de esto perdonad sé que he ido rapidísimo estoy obsesionado por el tiempo porque tengo ese compromiso a las diez y media y bueno hay que esto hay que hacerlo desde dentro los compromisos son aquí también siempre se dice bueno pues ahora lo seguimos leyendo y aquí bueno pues al final se va contando este era el blog aquí había fijaros en el año 10 había un millón de visitas yo creo que ahora hay ocho millones de visitas quedaron lo dinámico que es todo esto y luego pues bueno la realidad blogger en aquel momento no está linkado todo pero que ahora es infinitamente mayor y aquí una serie de de que esto es más que una metamorfosis yo esta presentación no lo que os pediría si algo decir esto que es pues hacéis clic aquí y os vais a a la propia definición y bueno a ver si quería por lo menos un feedback es que tengo que conectarme al otro para este tema de bueno esto ha sido una presentación vamos a mejorar un poco la convocatoria y el el miércoles porque va a ser siempre los miércoles que es más tranquilo el día el miércoles sí que sin estas prisas entraremos ya en ver blogger un poco desde dentro si os parece y lo haremos con el blogger de Osco Federpen el de Abijo Pens y demás incluso escribiremos algo en el propio blog no sé que os ha parecido pero perdonad tres minutos porque un comentario Miquel yo me imagino que nos has querido introducir en el mundo digital entender un poquito yo de esto no tenía absolutamente ni idea me parece bien y dices que el próximo miércoles ya entramos en materia sí va a ser ya entrar en materia sí 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 de acuerdo sí esto ha sido muy mucho rollo perdonad pero bueno es simplemente bueno para presentar un poco que no hay opción a estar o no estar esa no la pregunta la pregunta es cómo estar cuándo estar cómo nos organizamos para estar qué damos prioridad a contar bueno no sé he utilizado una presentación antigua porque las modernas son más son más dinámicas y más cambiantes pero bueno esta es un poco la situación entonces miércoles 3 de febrero 9 y media eso es eso es yo voy a abrir aquí la siguiente reunión porque estaremos ya en la siguiente reunión ojo estamos ya en la siguiente reunión bueno me voy a despedir aquí sí sí nos despedimos nosotros bueno perdonad perdonad el tema bueno Miquel muchas gracias hasta luego chao 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 Gracias. Gracias.